¡Hola Wombas! ¿Cómo están? Espero que muy bien Yo estoy muy bien, bienvenidos a esta segunda parte de cómo hacer el traje de The Machine Spider-Man 2 Hace algunas horas acabé de grabar la primera parte, es más ahorita voy a seguir un rato Pues de Wombas ya pasó más o menos una media hora desde que empecé a estampar la araña Y aquí está la primera que estampé, está la araña, tuve que calcarla Pero no es la araña que voy a utilizar, porque estaba midiendo bien las proporciones con la regla A ver si está recto, y no lo está, entonces esta pieza no me sirve Y aquí está la definitiva, esta es la que más recta está, por eso ahorita la estoy midiendo con la parte de la espalda Y pues me gusta como está, está perfecta las dimensiones, ahorita voy a empezar a pintarla Después de pintarla, hago el último ladrillado y listo Pues bien, ya son otra vez de nuevo las 8 de la noche, por fin acabé todo el ladrillado de todo el traje de la parte azul Porque si me he arriesgado a ser ladrillada en la parte roja, tal vez nunca acababa Y además me está doliendo bastante esta mano de tanto apretar la botella Pero bueno, aquí ya tengo la espalda con el ladrillado Pues bien, así se ve este traje con ladrillado La araña no me quedó del todo plano, como ven tiene grumitos y todo eso Voy a dejar a secar esta araña toda la noche para poder estirarla Y no corro el riesgo de que se rompa, porque todavía está fresco por adentro Pero por fuera ya está totalmente seco, entonces por dentro, mejor que se seque Ahí está como ven el patrón del ladrillado Voy a empezar a coser lo que viene siendo la parte de la espalda Y esto es obligatorio en todo traje de Spiderman Tiene que sí o sí empatar las telarañas para que no se note la costura Y si se preguntan, tú coses en máquina de coser Pues no, voy a coser a mano, que es un poquito más difícil y más tardado Porque sea en la máquina de coser, coges, le bajas la palanca y cosido Pero ahorita voy a coser todo a mano Voy a adelantar eso, tal vez también voy a coser el pecho O sea, todas las partes rojas voy a empezar a unir, es que puedo Estoy ahorita todavía con energía hasta que me canse Y mañana ya voy a empezar a coser lo demás Y ya Pues muy bien, ella también quería tener protagonismo en este video Ahorita se está haciendo hecha la... Ahorita está hecha la diva Ya no como se ha hecho Bueno, ya dejando la can de a un lado, quería enseñarles esto Si ven aquí, ahorita acabé de coser la parte de la espalda Y algo que les recomiendo es que siempre, después de que acaben de coser y eso Unan así con cinta La parte, estiran un poquito la licra Para que puedan pasar bordeador por la costura Y así cuando se estira o se la pongan Disimule un poco la costura y no sea tan notorio Entonces ajá Mañana Muy bien, aquí ya está la parte del torso O digo un setenta y pico por ciento ya cosida Lo que sí mejoré bastante fue la costura Como ven la costura apenas se nota Bueno aquí tengo que rellenar con bordeador Esta costura para que se vea como esta costura de aquí Y ya El brazo tampoco no se nota mucho la costura Aquí está justo la costura Y ya ahorita estoy cosiendo la parte azul Al brazo derecho Estoy cosiendo La espalda ya también está cosida La arañita aquí está Como la ven Hello Spidey Y listo Para los que se pregunten Yo diseñé este patrón un poco ajustado Para que me dé apretado pero a mi medida Y también para que se estire bastante Porque si queda así un poco holgado Pues no va a dar la mejor impresión El traje Entonces me lo voy a poner un poco Para que vean más o menos como me está quedando Pues vean más o menos así se vería el traje Pegado a mi Obviamente aquí tiene arruguitas y todo eso Pero todas estas arrugas que se ven aquí en el cuello En el hombro Eso se estiran Como acá Acá ya no hay mucha arruga Y ya Entonces cuando esté cosiendo la parte del cinturón Al pantalón Tengo que estirarlo bien Para que quede así estiradito y todo bien Tengo que seguir cosiendo Obviamente no tiene la araña pegada La araña pegada se le Le pongo cuando ya esté cosido el cierre Y el pantalón ahí es perfecto Para poner la arañita Solo le voy a coger un ratito la araña Para que sea un ratito la idea De como más o menos Se vería Si algo así más o menos Aquí tengo ya la máscara Justo aquí Aquí está la máscara Sin lentes obviamente Eso también voy a hacer al final O sea todo lo que viene siendo Pegar los accesorios al traje Lo voy a hacer Al final de como último proceso Bueno o sea también me encantó Como me quedó el cuello Parece el cuello de la película ¿No? Entonces si lo estiro así Eso ahí sí ¿Cómo van? Voy a seguir cosiendo Es súper fácil Solo tienen que unir piezas con piezas Y ir cosiendo Yo estoy cosiendo todo esto a mano Pero creo que me está quedando bien Creo No da el mismo efecto Que cuando estás con máquina de coser Obviamente Pero le da una buena ilusión Le da una buena ilusión Voy a terminar este brazo Y a lo mejor el guante Y de ahí me voy con el brazo derecho Y con el pantalón Y las botas Algún día Pues hola Wambras Ya es de noche Y si se preguntan Estoy en mi cuarto Estoy en el cuarto de mi hermana Perdón Ella es la única que tiene Espejo de cuerpo completo Para que vean más o menos el traje Pero ahí está Como van a acabar ya De coser el brazo izquierdo Ok Está súper ajustado No sé si se vean Está súper ajustado Lo hice bastante Bastante Ajustado Como para que Me tenga que quedar Como tiene que quedar ¿No? Y ahorita Ya voy a ir por el brazo derecho Ok Ya está cosido al hombro Y voy a intentar Enseñarles la espalda Ay Me encanta mi cabello Pero bueno La espalda va Algo así Con el pantalón Se tiene que estirar Esta parte Así Para que se vea Súper chévere Ya Entonces me está encantando Como me está quedando Me está gustando Como me está quedando Este traje Creo que es uno de los Mejores que voy a tener Porque ni la costura se nota Me encantó Me encantó Me encantó bastante Y nada Espero que también les esté gustando Y creo que lo último Que haré Es pegar Los lentes Y la araña En el pechito Me encanta Este pechito Está bonito Y yo también estoy bonito Y que nadie me diga Lo contrario Yo me siento Entonces bueno Me encanta Me encanta Como está quedando Se ve genial Pues bien Bueno Es primer fail Que tengo en este traje No se manchó Ni nada No se rompió Nada Nada Es una pieza Que no me coincidió Estaba acabando Ya el brazo derecho Estaba cosiendo La parte azul De atrás del brazo Y hubo una pieza Que no me encajaba bien Yo dije ¿Por qué? Si hice bien Entonces No, no me alcanzaba No empataba La parte de la espalda Con el brazo Que no juntas No me empataba Entonces dije No, no Para no estar dañando El traje Voy a hacer otra pieza Y la pieza Del que les hablo Es esta Esta es la pieza Que no me sirve Por eso ven aquí Que ya está con hilos Porque ya Le saqué del brazo Esto Esta pieza no me sirve Además El ladrillado Lo hice muy grande Entonces no me gusta Porque en el otro brazo Está el ladrillado Muy chiquito Y este tiene muy grande Entonces esto Ya no sirve Y aquí está el nuevo patrón Así debería estar No se que pasó No se si cuando guardé La tela Se fue borrando El patrón Y recorté mal Yo que sé Pero bueno Ahorita voy a recortarlo Dejando un centímetro Despacio Claro que sí Y voy a hacer el ladrillado Otra vez Y ahora sí A coser aquí Veamos un ratito El traje Como ven Ahí está la Candy Está aquí guardando Estás cuidando el traje ¿Verdad? Te amo Guapa Aquí está Esta pieza Es la que no me coincidía Esta parte de atrás Esta es la parte de atrás Del brazo Y no me coincidía Con esta costura Pero en el momento Con esta de aquí Con esta Esta ya es la espalda ¿No? Y me llegaba hasta aquí Y la costura Solo me llegaba hasta aquí O sea Solo la pieza Y dije ¿What? Entonces desarmé Para ver si es que Cosí mal Y entonces me di cuenta Que estaba Que no estaba bien Pero este brazo Pero este brazo Ya está completamente O sea No está completo Está al Yo que sé 75% Yo que sé Y bueno Así va el trajecito Veámoslo por la parte de atrás Bien bonito Ahí está la arañita Con el ladrillado El ladrillado Le da un excelente detalle Si es que van a hacer este traje Les invito a que hagan ladrillado Les queda genial el traje Y ya Entonces ahorita voy a acabar rápido Esta pieza Son aproximadamente Las Las 9 y media 9 y media ya Entonces tipo 11 Voy a ver si es que acabo Con este brazo Me voy a dormir Y mañana voy a coser el pantalón Y bueno Nos vemos Mañana O cuando acabe el brazo Yo que sé Mañana sin falta Muy buenos días Guambras ¿Cómo están? Yo estoy muy bien Estoy aquí Recién acabando de ordenar Mi cuartito Y despeinadito Por eso me puse gorra Esperen Déjenme acomodar bien Hoy voy a avanzar Cosiendo las piernas El pantalón A la bota Voy a hacer eso Aquí ya tengo listo Ayer ya acabé de coser el buzo O sea Me falta hacer los guantes Los deditos Pegar los obturadores de la araña Y en si ya el buzo estaría listo Pero eso me voy a demorar un chance Porque voy a hacer una cosa A las dos pantalones Que ahorita les enseño Y bueno Ahorita aquí tengo el pantalón Déjenme darle la vuelta a la cámara Espérame Aquí está el pantalón Eh Sí Eh pues El pantalón no La parte azul Y la bota Ok Hasta aquí llega el pantalón Y aquí empieza la bota Bien Aquí va un consejo Para todos los que quieran Hacer un traje cualquiera de Spider-Man Aquí les voy a dar un consejo Primero Cosan la bota Cuando tienen el pantalón abierto Ok Esta es la parte de adelante Esta es la parte de atrás Ok Entonces tienen que coserlo Cuando está la bota O el pantalón todavía abierto Ok Porque o sea Se puede coser Cuando ya está cerrado Pero es un poquito más complicado Entonces Es mejor hacerlo de esta manera Para que se vea mejor Y Ya les facilite más Coser ¿No? Pues bien Ya he regresado Ya está cosido totalmente El pantalón Aún no está todavía unido Algo que viene siendo el torso Aquí tengo las dos piezas Ya por separado Que sea el pantalón Y el torso Ahorita les voy a dar un acercamiento Aún no enfoquen un acercamiento Una Una toma Pendejo Pues como ven Ustedes ya conocen Aquí ya está El buzo Ok Solo me falta Hacer los guantes Poner las cremalleras A los lados Y el torso Ya estaría Básicamente completo Y aquí ya está El pantalón Totalmente Terminado Por así decirlo Ahorita digamos Está en un 90 Y No Un 80% Esa es la parte de adelante Yo lo reconozco Aquí está Ya las botas Todo eso Entonces ahorita Tengo que coser El Pantalón Al cinturón Algo así Esperen Déjenme acomodar Algo así Más o menos Tendría que quedarme Me estoy probando el pantalón Y si Si me queda bien El pantalón Me gusta el ladrillado Le da Un bonito toque O sea Veanlo desde lejos El trajecito Ya va tomando forma Después de haber cosido Por adelante Tengo que coser por atrás Así que ahorita También tengo que coser De una vez La parte de atrás Del cinturón Que son dos piezas Y de ahí Coser el pantalón Y ya Básicamente eso Algún día Muy buenas Ahorita ya son Las 8 de la noche No perdón 7 de la noche Ya acabo de coser El pantalón Pero solo por la parte De la frente Porque ahorita Va un proceso Que les quería enseñar Así que damos la vuelta Ahí está Como ven aquí Ya está el pantalón Totalmente cosido La arañita Siempre la pongo aquí Para donde está pegada Esa va a ser el último Creo yo Está el pantalón ya cosido Al cinturón Pero la parte de atrás Todavía está Por arreglarse Estos son cierres Invisibles Estos son los cierres Que deben utilizar Para cualquier cosplay De Spiderman De Deadpool De Capitán América Estos 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 son los Son los ideales Ya que Como ven Es invisible Porque por este lado Es de la parte de adelante Y Es de la parte de atrás Entonces esto Se cose por el frente Ok Y estos cierres Yo los voy utilizando Desde mi traje personalizado La primera versión Y Me funciona bien Entonces Lo que tengo que hacer Es coserlo Como compré dos Voy a abrirlo yo Desde aquí Desde aquí Ok Desde esta mitad Del pantalón Desde aquí Voy a poner El primer cierre invisible Y esto va a venir Hasta la axila Y el otro cierre Obviamente vendría Desde aquí Entonces por eso No cosí todavía Lo que viene siendo El cinturón de atrás Porque necesitaba Primero coser Esto al pantalón Y ya Entonces eso voy a hacer Ahorita mismo Es un proceso Muy fácil Y ya Entonces nos vemos Mañana O más tarde Cuando acabe de coser Los dos cierres Y hola 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 ¿Cómo están? Guambritos Aquí de nuevo En el cuarto de mi hermana Como ven así Va el traje Del sorprendente Hombre año 2 Esto es El cinturón Se ve muy abajo Ok Es porque no tiene Nada por atrás Que lo sujete Y levante el cinturón Como tiene que levantarlo así Y nada Estoy en contra Los expertos Por eso no se nota bien Y ya me puse Los web shooters Están magnetizados O sea La pulsera está Por acá abajo ¿No? Igual que este ¿No? Ahí está Me falta ya hacer Los deditos Y estoy teniendo Complicaciones Hacia la cremallera No les voy a mentir Con la cremallera Estoy teniendo problemas Y muchos En serio La cremallera Me está complicando Muchas cosas Y no creo que es culpa Del cremaller Es culpa mía Porque diseñé El cinturón muy pequeño Entonces ahorita Decidí que Con esta tela Que tengo aquí Sobrante De este mismo traje Voy a hacer Una sola pieza De cinturón No sé de cuántos centímetros Pero que sea larguita Como para que me sobre Y poder tener El cinturón más largo Y así Coserlo bien Todavía como ven Le falta el detalle De la arañita Eso ya le hago al final Las botas están aquí Las bolas también Y la máscara La máscara Está aquí Me voy a poner un ratito La máscara Nunca me he puesto La máscara Con el traje Así que voy a ponerme Un ratito Ok con este look Parezco Deadpool Cuando está haciendo Tiene su traje casero En la película Me gusta Me gusta Me gusta Como se ve O sea La calidad de la cámara No es tan buena Como para que puedan verlo bien Pero me gusta Me gusta Y ahora me voy a poner Un lentecito Más o menos Para que se dé una idea De como se vería Obviamente Para cualquier cosplay Para que sea más parecido Al de la película Si o si se necesita Un facial Yo estuve diseñando Un facial Pero no le da Las dimensiones Que yo quiero O sea Del lado se ve bien Pero de frente Está un poco raro Entonces creo que Voy a hacerlo Sin facial Me está gustando Me está gustando Bastante Bastante Como me está quedando Este traje Sobre todo El patrón Del ladrillado Que tiene Me está encantando Bastante De lejos No se ve El ladrillado En sí Pero digamos Lo ves De lejos Perdón De cerca Y se nota El ladrillado Y de lejos Le da un aspecto Más brillante Este traje Que eso es lo que Quería lograr Para este traje Porque como saben Este traje Brilla Como que Entonces lo estoy logrando Me encanta Me encanta Como ven Ahí está el pantalon Sí También con el ladrillado Obviamente No pude hacer Un patrón Uniforme Del ladrillado Como por ejemplo Aquí Si ven aquí El ladrillado Tiene pequeño Y acá El ladrillado Lo tiene medio grande O sea No pude hacer Un patrón Así uniforme Del ladrillado Para que se vea bien Pero Hice lo que pude Y me gustó Como está quedando Lo que voy a hacer Ahorita Es la pieza grande Del cinturón Una sola pieza Para así Que me sobre Y así poder Coser bien La cremallera Entonces eso Voy a hacer Hoy es sábado Y nada Entonces con el Entonces les veo Cuando ya tenga Listo El cinturón Pues bien No sé cuánto pasó Pero ya por fin Logré 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 Poner las cremalleras Me costó Un montón Poner las cremalleras Unos dados De forma de uco Muchos se preguntan ¿Por qué no utilizo El método De hacer la cremallera En vertical? Es que no me gusta Mucho esa cremallera Hay personas que les gusta Otras que no Y yo sé Esas que no les gusta No me gusta Porque acuérdate un poquito El aspecto del traje Y prefiero tenerlo Yo así un poco más Oculto a los lados Que no se nota mucho Por los brazos Que van a pasar colgados En sí Como ven Ya está casi Terminado el traje Solo me falta acabar Esta pieza del cinturón Como en esta Aún no la coso bien Tengo que coser hasta acá Pero eso ya hago mañana Y ya voy a empezar Con los dedos Y la mano Y ya También voy a hacerle Las suelas Pegar los lentes A la máscara Y el traje Estará totalmente terminado Y nada Entonces yo creo Que voy a dejar Esta segunda parte Hasta aquí Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y si es que quieren ver Este y otros más trajes Revisen mi canal Que ahí tengo una lista De reproducción De los trajes Que voy haciendo O de la review Que he hecho Y nada Entonces ya la siguiente parte Será la última En el que verán El aspecto final De este traje El cual está súper cómodo Es de los mejores Que he tenido Poco a poco He visto la experiencia Que voy teniendo Haciendo trajes Y esta es una clara señal De ello Está bien Me gusta Me gusta Como me está quedando Nada Espero muy pronto Seguir con él A convenciones O sea ya tengo Dos trajes Que tengo que sacar El personalizado Y ahora este El de The Mission Es para el mandoso Y nada Entonces ya Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Bye Música Música Música